Vamos a leer Si soy un ave de paso que va Con lo más peso de la esquina El cordón a donde se cruzan los atajos Me ayudo, me respiro y le pido al sol Este vaso de vino Nos posee una fricción Que si pasamos el verano Tanto quisimos a Nueva York Que nos quedamos en Rosario Recuerdo los pide Fuego al sol este vaso de vino La luz de un par mil sonando en la radio Jogar y seguir la vida que fuimos llevando Se llama rock and roll Y en un reflejo me voy Si es que vivo de prestado Y tu amor entupo la guitarra La disolución me lleva siempre a un lugar mejor Y no me pidas perdón Lo disfrutamos demasiado Y no me digas, no me importa Sabes, voy a volver desesperado Respiro, respiro y le pido al sol Este vaso de vino La luz de un par mil sonando en la radio Tocar y seguir la vida que fuimos llevando Se llama rock and roll Y las ganas me dedica a tus brazos La música es la vida que vamos llevando Se llama rock and roll El viernes, el viernes 15 Los invitamos a todos a Magra Mara Vamos a estar presentando en este nuevo álbum El Garcelero Iguala Gracias a todos Woo